¡Pondo B! Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Mami, eres la mejor mamá del mundo Te amaremos por siempre Te amo, mami Eres la mejor mami Cuando estoy aburrido, cuando quiero jugar Tú juegas conmigo Cuando estoy contigo, nunca estoy aburrido Te amo, te amo, mami Te amo, mami Eres la mejor mami Cuando tengo hambre, gruñe mi estómago Tú me das mucha comida rica Cuando estoy contigo, nunca tengo hambre Te amo, te amo, mami 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 Te amo, cariño Te amo, cariño Cuando necesito ayuda, cuando necesito a alguien Siempre estás a mi lado Cuando estoy contigo, todo está bien Te amo, te amo, te amo 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 Son la mejor familia del mundo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo ¡Gracias!